Gustavo Petro culpa a la prensa colombiana de tapar su nominación al premio Nobel de Paz con la supuesta solicitud de renuncia a sus ministros. Gustavo Petro tuvo un nuevo encontrón con la prensa colombiana, esta vez a raíz de la supuesta solicitud de renuncia a sus ministros por parte del mandatario, en el cual el presidente señaló que lo habrían usado para ocultar su nominación al premio Nobel de Paz. A través de un trino en X, el presidente Gustavo Petro señaló a la prensa colombiana de ser la responsable de difundir una supuesta información que se filtró a través de los medios de comunicación, donde el mandatario después del consejo de ministros celebrado el día miércoles 31 de enero, el cual se extendió hasta altas horas de la noche, donde el mandatario al parecer habría solicitado la renuncia a todo su gabinete, lo cual fue desmentido horas después. Ante este movimiento de la noticia, la presidencia emitió un trino en el cual manifestaba que esta información era falsa, y que Gustavo Petro en ningún momento pidió la renuncia de sus ministros. A raíz de ello, el presidente Gustavo Petro no ocultó su descontento con la prensa colombiana, a la cual le dedicó unos párrafos a través de su cuenta de X, a quienes culpó de ser los causantes de esto y tapar su nominación al Premio Nobel de Paz. De igual forma, resaltó al mandatario que no se obsesionará con la nominación y manifestó que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos debe ser galardonada con este premio por su búsqueda de proteger a las víctimas del conflicto entre Israel y Palestina, señalando que son verdaderos héroes de la humanidad y en la paz. Gustavo Petro, Premio Nobel de Paz Rasmus Hanson, diputado del Partido Verde del Parlamento Noruego, nominó al presidente Gustavo Petro a ser uno de los candidatos a ganar el Premio Nobel de Paz, aseverando que él muestra en la práctica que el diálogo con los actores armados puede ser un medio eficaz para solucionar conflictos y reducir la violencia. expresó Hanson y agregó que Petro promueve una política de paz creadora, moderna e integral. Ante esta nominación, Gustavo Petro agradeció a Hanson a través de su cuenta de X y reafirmó su compromiso de seguir trabajando por la paz en Colombia. Cabe señalar que a corte del 15 de enero de 2024 en Colombia se registraron cuatro masacres con un saldo de 12 víctimas fatales, mientras que en el 2023 se reportaron 93 masacres con 300 víctimas fatales, de acuerdo con el informe que se encuentra alojado en la página de Indepaz.